¿Qué pasó cuando fuiste con otra de sus primas? Ay no, porque resulta que se contactan una... Mi mamá, yo pensé que eran dos hermanas, al final eran nueve, eran un montón, bueno... Pero tu mamá no te contaba toda la historia. No, no me contaba nada, nada, nada. ¿Por qué? No sé. No se sabe. Era así. Era así. Todo lo que escuchaba, escuchaba porque ella hablaba con sus amigas y yo... Ay, vos parabas la oreja, claro. Mientras jugabas los autitos y ahí escuché quién era mi papá, todo, todo, todo. Todo lo escuchaste por parar la oreja. Sí, por estar atenta ahí. Tenía cinco, seis años, siete años, por eso me acuerdo toda la vida, pero todo... Nunca, como no miento, puedo decir veinte veces la misma historia tal cual la conté la primera vez. Lo de mis primas, me contacto, tenía una hermana misma. ¿Esto hace poco? Hace poco, cuando ya me hice famosa. A través de que me hago famosa me descubren mis primas, son cuatro, una ya falleció. Entonces se agarra, se contacta conmigo, me cuentan toda la historia, llorábamos, toda emocionada. Yo, famosa, una celebrity, ¿entendés? Una estrella, justo voy al Chaco a hacer gira, digo, bueno, conozcamos, ¿no? Pero yo dije, si yo, que me vine del Chaco con mi mamá, pasé por todo lo que pasé, lo que deben ser estas cuatro chimpancés. ¡Chimpancés! Entonces le dije, espérame a la vuelta del hotel. ¿Entendés? Entonces yo salgo del hotel, porque dije, si yo tengo cuatro dientes de plástico, que me crían muy sacos, imagínate ella que está viniendo. Entonces agarro, le digo a mi prima Mirta, le digo, espérame a la vueltita. Pues yo salgo del hotel y cuando salgo del hotel me saco un foto con la gente y veo una 4x4 espectacular que me hace luces. Yo digo, una fan, saludo así. ¿Quién era? Mi prima Mirta. Mirá tu prima. Mirá que bien peluchó. Una 4x4, una ingeniera, la otra cadena de librería. Te me entendías que hubiera quedado en Chaco, nena. En Chaco tenía que ver. La otra, ahí hizo el puente de Formosa con no sé qué cosa, la otra. Unas reinas. Y yo pensar que yo no estaba, te digo, mamá, ¿para qué me traje? Totalmente. Ahora, ¿vos sabías que ibas a ser famosa? ¿Tenías una idea de fama? Ah, ¿siempre era famosa? Siempre. No, famosa de televisión no, ni actriz, ni actriz. Pero ¿qué eras? En tu imaginario. Porque yo trabajaba, por ejemplo, yo tenía como una familia armada y trabajaba como hacía telenovelas, ponele. O sea, cada uno juega algo diferente. ¿En tus juegos qué eras? Yo siempre soñaba con ser colectivera porque quería llevar a mi mamá a trabajar. No quería trabajar yo. No, en lugar de trabajar. Hija, bueno, no. ¿Vos querés que tu mamá, posibilitarle a tu mamá mejor? Claro, entonces yo quería ser colectivera. Y manejaba el acento del colectivo. Te encantan los autos, te vuelven loca, te vuelven loca. Y después, no, de famosa no me imaginaba. Pero siempre ponele quería ser modelo. Modelo. Se ríe, leo, al tuya. Qué feo. Un día le digo, mamá, ¿te gusta con el embellecedor de pestaña? Que me puso y dijo, ay, no te embellecío nada. ¿Te dijo eso tu vieja? No te embellecío nada. Y me cargaba. Pero no, de famosa no. Pero siempre era famosa porque en la cuadra me conocía en todo. Después en el barrio, después en Loma, en los boliches, en todo. ¿Vos creesiste ya como una mina? Claro, siempre. O sea, nunca, no es que un día dijiste, le saco los pantalón, como... Ah, no, desde chiquita mi mamá me compraba ropa de mujer. Tu vieja es lo más hermoso del universo, boluda. A los 13 años ya nunca más. En el colegio después sí usaba algunas cosas de hombre. Pero a los 13 años mi mamá no me compró nunca más ropa de hombre. Me compraba la que yo quería. Bueno, la que podía, pero la que yo quería. Pero, ¿tuviste una charla o nada? Un buen día le dijiste, mamá, comprame bombacha. Una chiquita decía que quería ser mujer y mi mamá decía, bueno, está bien. Pero no me daba mucha importancia, por lo que me acuerdo. Hasta que un día me cargaban, cuando yo siempre quería ser mujer, y quería que me llame Carla. Entonces me decían Carla. Entonces, los vecinos... Claro, que estaba Doña Julia, la boliviana, que estaba en la esquina y se juntaban... Lo que le enseñaste a los chicos para que repitieran. Claro, lo que le enseñé, se juntaban todos a la esquina a tomar los chicos a jugar, a jugar a la bolita. Todos los pibes del barrio. Y yo pasaba y me decía, maricón, me cargaba. Entonces yo iba llorando. Y mamá decía, pero, ¿por qué estás llorando? No, me dijeron, maricón, no quiero ir más, no quiero ir acá. Y entonces me decía, pero vos qué querés ser, maricón o querés ser una mujer. Yo quiero ser una mujer. Bueno, entonces vas a volver, los vas a convencer de que sos una mujer, y si volvés llorando, te recagua para los hombres. Pero, ¿qué es lo más hermoso del universo lo que le hacía? ¿Vos entendés que tu mamá entendía todo, todo, todo? O sea, te decía, ahora vas a volver, los vas a convencer de que sos una mujer, y si no te los convenciste, te voy a cagar a otro padre. Se venís llorando. ¿Y los convencías cuando llegabas a la esquina? ¿Qué hacías? No, no, no me acuerdo cómo, pero hasta una vez inventé que tenía amnesias y me decía, Luis, porque vieron una novela que perdía la memoria a la chica. Pero era mentira que perdía la memoria. Era una mala que le hacía creer a todos que perdía la memoria. No me acuerdo qué novelas era Barbie. Entonces yo a todos, a Albertito, Albertito Cháquer, a todos, yo decía, si ustedes me dicen Luis, yo pierdo la memoria. Entonces cuando me decía Luis, me tiraba al piso y daba vueltas. Así como me retorcía. No, o sea que te di el, el diablo en el cuerpo. Estaba de chiquita, te sentías mujer. Claro, y me decían cabra. No conocía la cara de Dios. No, no conocía. No, nunca, nunca. ¿Quién era por cesárea? Nada, 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 nacía por cesárea. Nada, nada, nunca estuve solamente con una amiga mía, Paula, nos dábamos piquitos. ¿Para qué? ¿Para qué? Recién se ponía de moda en los boliches, las chicas se chapaban entre ellas, unos piquitos nada más, y los tipos se volvían locos ver dos mujeres. Qué pajero, siempre qué pajero. Siempre qué pajero, qué pajero, por Dios. Entonces, yo con mis amigas me daba piquitos porque yo decía, ay, estos tipos se van a calentar conmigo. Y pasaban los tipos y me decían, hay que ser puta para que te chape la vida. Nunca te tomaste, no te tomás las cosas en serio, no te ofendés. No. Porque viste que hay gente que frente a cualquier cosa le agarra el, ay, tiene como un sensor de sensibilidades donde a ver si está bien, si es lo correcto lo que me dijo, si no es lo correcto. No tienes un tema con eso. Y me gusta, me gusta solucionarlo yo. Con mis amigas, no problemas, pero una vez que me senté a hablar es que ellas se fajaban todo el tiempo. Yo pasaba por la esquina y me decían, puta, ella me daba vuelta y ya estaban ellas al sarañazo. Con amor. Con amor. Con amor. Me defiendan a que sigamos de largo y si yo veo, yo me voy a arreglar sola. Porque mi mamá siempre, y eso lo aprendí de ella, me decía a sus amigas, cuando alguien hablaba, me contó fulana, y dice, vos si tenés alguna duda de mí, me lo preguntás que yo sé lo que te voy a contestar. Claro, no me digas lo que te dijo, el otro que viene, que te diga, que me dijo, que me dijo. Y así me acostumbré, me gusta a mí. Y en general no me ofendo. ¿Qué tienen que decirte para que te ofendas? O sea, no, 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 porque nunca te vi ofendida en la vida. El tono, el tono. El tono, claro. Bájame el tonito, es lo único que te pido. Si vos me decís, hay muchas clientas que por ahí me tratan de él, pero yo me doy cuenta que no lo hacen mal, claro. Entonces está todo bien, y hay alguna que me puede decir, no sé, Jimena, ¿cómo estás? Y yo sé que me está clavando un culo, porque me está verdugueando, ¿entendés? Y no me gusta. Mamá decía, al que me mete un dedo en el culo, me lo saca. ¿Por qué Jimena? O sea, ¿cómo dice tu vieja, cómo decía tu vieja? El que me mete un dedo en el culo, me lo saca cuando quiera. Terapia ni ahí. No, nunca fui. Pero no, pero digo, ¿cómo pudiste zafar de todo? Porque hay mucho, el oyente que te mandó un mensaje recién, o sea, la gente por mucho menos, con muchas menos situaciones complejas, la vida se les hace difícil, y necesitan la ayuda de psicofármacos, de drogas, de terapias. ¿Cómo hiciste sola? No tengo ni idea, nunca me lo planteé. Lo único que tendría que ir a terapia, tengo un tema con el querosén. Me daba vergüenza ir a comprar querosén. ¿Por qué? Porque no tenías estufa. Claro, nos mandaba mi mamá, me mandaba a comprar querosén, y yo odiaba ir a la estación de servicio a comprar querosén. Pero después no tengo... ¿Pero qué te odiaba ser pobre? No sé, debe ser con eso, no me gustaba estar en la cola para comprar querosén. Fue el único problema que tuvo. El único problema de Lizzie Tagliari. A veces me decían putos, me decían feos, pero no sé. Mi mamá me decía lo mismo también. ¿Vos siempre te aceptaste como sos? Entonces el que diera no, no te importó nunca. Ah, ese es otro drama, el aceptarse. En mi casa estaba prohibido. Un día llego a mi casa y le digo, mamá, dijo Mónica Escobar, mi amiga, que me acepta, estoy re contenta, me acepta como soy. Y mamá me dijo, ¿y quién es Mónica Escobar para aceptarte como sos? Claro, es el drama. Te preguntó si vos la aceptaste. Otra vez peleada con mi amiga. Mirá, yo no te acepto. Claro, ¿quiénes somos para aceptarme? ¿Quiénes somos para aceptar? Mónica Escobar. Claro, tu vieja, pero de una... ¿Las hermanas de tu vieja son así, con esa inteligencia? Sí, son... no mucho. No así. No, no. Tu vieja se hizo por la vida, la hizo así. Ella las criaba mucho a sus hermanas. Lo que pasa es que capaz que salir a ganarse, a salirse de su lugar en el Chaco, venirse a Buenos Aires, buscar el lugar, salir a laburar. Ya estaba en su personalidad igual. Claro, ya estaba en ella, ya estaba en ella. Como dicen, la calle es la mejor escuela, algunos dicen, ¿viste? No, pero me hacía devolver. Ella trabajaba... Nunca quería la lástima, porque yo ya me había dado cuenta que yo era... Y le hacías un poquito de la lástima. Claro. Y muy pobre, entonces... Puto y pobre. Doña Polo. ¡Guau! ¡Qué novela, puto y pobre! Y era así huérfano, no tenía padre, biológico, imagínate toda la historia. Entonces íbamos a trabajar a la casa donde mi mamá era Mucama, que era Doña Polo, que yo le decía a Tía Polo. Y ella, entonces yo ya descubrí que ella le compraba algo a su hija, que se llamaba Laura, y me compraba algo a mí. Entonces yo ya, cada vez que llegaba y la veía a mi Tía Polo, o a mi abuelo Abel, que era su papá, le decía, ¡Ay, cómo me gustaría tener una remerita amarilla! Yo ya sabía. ¡Qué hija de puta! Entonces mi mamá estaba limpiando y yo estaba con ella, íbamos a la feria de Bursaco y me compraba la remerita amarilla. Y venía. Y mi mamá, se ve que le pregunta, dice, ¿dónde sacaste la remera? Me la regaló la abuela Abel. Ah, dice, nada. Después se ve que le preguntaba a él, ¿qué pasó? No, me dijo que quería tener una remera. Me la hacía devolver. ¡No! También el abuelo Abel ya la había regalado. No, ahora tu vieja... Claro. No, nada, no quiero que tengas que ir a mendigar nada. Si vos necesitás algo, me pedís a mí. Ella pensaba, si me lo regalaban, porque ellos querían... Bueno, muy bien la enseñanza. Ahora que yo le vaya a pedir a llorar porque no tenía por cosas, no le gustaba nada. Vos te aprovechabas de tu situación de putito sin padre. Sí, sí, sí. Putito pobre sin padre. Y ahora con Sean Kelevich es lo mismo la relación. Sí, es lo mismo. Quiero una remerita. Quiero una remerita. Gustavo, quiero una remerita. Quiero un canal de televisión. No, no me gusta. No, y eso también me... O sea que gatear nunca, no podés gatear. Eso que hacías con el viejo lo hacías de... No, pero no sabía. Él me compraba, era como su hija, qué sé yo, porque no teníamos ni relaciones, nada. De él me quería, le gustaba cuando yo estaba en su boliche. ¿Vos decías el de Monterán? Sí. Eso, por eso me daba cosas, me compraba, no sé, me cuidaba. Leo, cuando la conociste a Lisi, ¿te encontraste con alguien muy distinto de lo que veías en la tele o de lo que veías en no sé dónde la conociste? ¿En qué circunstancias se conocieron? Bueno, de hecho la conocí en un programa de televisión. Cuando yo fui a participar a un programa, ella me venía fichando. Vos le miraste el bulto. Ya te conozco, vos sos vieja bultera. Yo te conozco. Y por suerte me encaró ella, porque si no, yo nunca hubiese tenido la posibilidad de hablarla. ¿Por qué? ¿Te daba como cosa hablarle? Es que no, no había una conexión. Yo nunca me imaginé que poder estar al lado de un famoso, por ejemplo. Entonces, ella agarró el Instagram, me escribió y dije yo, wow, Lisi Tabliano. ¿Qué hiciste en el Instagram? Le mandé, le dije, ay, gracias por todo. Primero lo mandé a conseguir en Instagram a Rodo, le dijo que no se vaya el pibese que está en el programa. ¿No se estaba en el pibese justo? Sí. Entonces Rodo hizo cerrar todo, dijo que no se va, no lo dejaban salir por ningún lado. En cuarentena, póngalo en cuarentena que tiene virus. Coronavirus, hagamos la gran coronavirus. Yo no había ido del canal todavía, salimos de la tribuna y me senté a esperar un café que estaba ahí en la máquina escendedora. Viene Rodo y me dice, ay, suerte que te encuentro. Dice, te voy a pedir el Instagram porque... Lisi hace eso con toda la gente que viene. Con todos los televidentes hace lo mismo. Entonces me dice, por si te necesitamos por alguna otra ocasión que sea para venir a participar. Yo chocho porque a mí me encanta. Y estaba en el colectivo sentado y me dice, yo ya me volví para Capital, y me llega un mensaje de Lisi diciendo, ay, qué bien que la pasamos hoy, la verdad que sos un amor, me encantó tu buena onda, ojalá que nos veamos pronto, dice, que nos crucemos en alguna oportunidad. Sí, le digo, ya, la verdad que me encantó a mí también, tenés muy buena onda, la pasé genial, y bueno, espero verte en alguna otra oportunidad. Cuando quieras me puso. Bueno, tampoco era para perder mucho tiempo. Y al toque le volviste a escribir y te volviste a escribir. Yo a la noche estaba en el trabajo terminando, digo, bueno, ¿para qué voy a tardar? Si ya más o menos la cosa se fue dando. Y le dije, che, vamos a ver el partido esta noche de Argentina-México. ¡Cabón, de Argentina-México! Te encantó, te encantó. Cualquier cosa que... ¿Y a dónde vamos? Me dice, en un momento. ¿En un bar o en mi casa? Le digo, bueno, mirá, o sea, si no querés que nos vean juntos o algo de eso, podemos ir a tu casa. Le digo yo, ay, me encanta, me dice. ¡Me encanta! Pasame tu WhatsApp. Todo me encantó. Pasame tu WhatsApp y te paso la boca. ¡Qué puta, qué puta que sos! Escuchame, pero cuando estuvimos en tu cumpleaños, el Leo estaba, pero vos te hacías la boluda, no decías que estabas con él. Lo negaste. Lo negaste. Bueno, no sé, después bailábamos, viste, todos así, después dije, era él. Claro, si estabas en el cumple y se asó la boluda, ella no nos dijo que estaban juntos. Igual ahí nosotros todavía no habíamos blanqueado nada, estábamos como en un tira y afloje. ¿En tira y afloje de qué? ¿De la bombacha? ¿De qué era el tira y afloje? No, de dos partidos más, con dos partidos más ya se daba. ¿Qué era lo que les esperaban ver? Yo, yo, en realidad yo era una parte que estaba indeciso. ¿Por qué? Y porque no me animaba a ponerme de novio y después, bueno, de repente la empecé a conocer más, vimos que no nos complementábamos juntos, la pasamos bien y ella sí quería desde un principio estar de novio. Estabas desesperada, vos, para agarrar un pendejito lindo, chiquito. Un bombito. Es que yo soy puta, pero no puedo si no estoy de novia, aunque sea... A vos te gusta estar de novia, claro. Aunque me dure un día, pero tiene que ser novia. Claro. Si no, no entregás el tesorito. Sí. No, no, no. Me cuesta. Entonces agarré, le mandé un mensaje y le dije, bueno, mirá, quiero saber qué es lo que quiero yo también, pongámonos de novio y vemos. Y después vemos. Y la verdad que... Todavía no tienen relaciones, ¿no? No, todavía no. No, no, no. Se están cuidando, se están cuidando como guandanas. No se la chupes, nada. No, no. Quiere volver a ser virgen, así que cuando sea virgen de nuevo... Te daba cosa pensar en el... Y no lo hagas por la cola. Si bien te gusta la gente famosa y todo lo demás, te daba cosa que te vieran con Lizzy. No, no, no. No, no, no. Nunca tuviste un tema... De hecho, ella me protegió mucho en el sentido de que, bueno, nos sacábamos fotos y me preguntaba, che, ¿qué querés que la su... ¿Qué querés que te ponga? ¿Qué querés que te ponga una máscara? ¿Qué querés que te ponga una máscara? No, no, no. La panda, panda, tenés panda caballo. ¿Panda caballo? Y ahora viene todo. Ahora viene todo. Ahora viene todo. Para subirla. Es más, le daba más miedo a ella que a mí. En el sentido de cuidarme, de no exponerme. Hasta ir a un partido me costó. Me invitaba siempre y no quería ir, pues yo decía, ay, semejante. El partido de rugby. Un señor grande. Siendo el partido de rugby. Porque yo... ¿Te acuerdas? Me dijiste una vez, vamos a ver un partido. Y yo dije, mañana a ver un partido de rugby. El partido de rugby. ¿Qué pasó a esta? Pero ¿sabés qué pasa? Lo que hace el amor. Yo decía, yo madre, mirá qué prejuiciosa que soy, porque yo madre de los pibes que están ahí jugando, me doy vuelta así, veo semejante señor que está viniendo. ¿No? Una cosa que sea una tía de uno que más o menos, porque yo soy así. Pero te recibieron súper bien. Súper. ¿O no, Leo? Sí, sí. La recibieron bárbaro. Bárbaro. Una cosa espectacular como son todos. Estoy chocha lo que... ¿Te gusta el grupo de las chicas? El grupo de la nueva familia del rugby. La nueva familia del rugby. Es guindera ahora, es guindera. ¿Qué es guindera? Es de la guinda. La guinda es la pelota. Y después, bueno, me gustó también mucho porque cuando se armó todo el quilombo que decían las redes, que por la plata, que por el arroba Leo Alturre, que no lo nombré. Si hay que nombrarlo porque... Es un canje. Es un canje. El romance es un canje. Entonces, cuando pasó todo eso del prejuicio de que si era más lindo, si era más joven, si por la fama, que por eso que el otro, yo estaba como, viste, ahí en shock. Hasta que después, un acto que fui a la casa de él, y cuando salgo a la mañana para ir a la radio, que iba a la de Santi todavía, salgo así caminando y todos los porteros de ahí, de toda la zona, de la cuadra, los camiones de la leche, todo eso que van a hacer los repartos, me decía, ¡eh, Lizy, cuidalo a Leo, eh! ¡Mirá que lo amamos! ¡No! 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 Le pasaba lo mismo en el mundo de él. Y eso me encantó, porque quiere decir que es muy querido, que la gente lo conoce bien y que es muy querido, me encantó esa actitud. Está bueno, eso no me vas a contar de esa parte. Está bueno eso. Le hizo sentir como bien, ¿ah? Le pasa lo mismo que a mí en un lugar más pequeño, pero le pasa lo mismo. Está buenísimo. Hay alguien que se me ocupa porque esté bien. Bueno, y a mí me gusta ella que vaya y disfrute, ella nunca me dijo que había ido a un partido de rugby, mucho menos a relacionarse con gente que no es del medio, digamos. ¡Claro! Y tener esa vida aparte le hizo muy bien porque se tiró en el pasto, tomó mate, echaron con la gente. ¡No nos cuentes! ¡La conocemos! ¡La conocemos! ¡Un día de camping! ¡La conocemos! ¡Sabemos lo que hace! ¿Qué hacen? ¡Todo el día de camping! ¿Qué hacen? ¿Todo el día están jugando al rugby? ¿Eh? ¿Es todo el día? No sé cómo es. Porque cuando manda fotos, se la ve todo el tiempo como en una tribunita pequeña. Es una salida. Y es una salida de todo el día que están ahí rugbyando. El partido de rugby dura 80 minutos, nos quedamos después del tercer tiempo y pasamos, qué sé yo, una hora y media a ponerle ahí en la cancha y después cada uno se viene. ¿Juega bien al rugby, nena? No entiendo nada todavía. ¿Pero hace goles? Sí, hace. ¿Hace goles? Tantos, ¿cómo se dice? No son goles. ¿Cómo se dice? Yo no sé, chico, nunca salí con un rugby. Lizzie Tagliani, sale con un rugby, yo nunca salí con un rugby. ¿Qué querés que haga? Algo tenés que saber. No, todavía no sé nada. ¿De qué jugás? Ya más o menos me doy cuenta. ¿De qué jugás? Juego de tercera línea, de ala. Sé más de los trabajos de portería que hace que de parro. De eso conozco más. ¿Y los vecinos qué te dicen? Los vecinos están contentos. Al principio también, como todo el resto dudaba. Chicos, era perdo al final. Era perdo al final. No, y todas las cámaras en la puerta de la casa. No, qué horrible. Eso me daba un poco de cosa. Al principio no sabía cómo manejarlo, pero después le dije, che, mira, acá en mi trabajo no, por las dudas que le moleste a alguno. Claro. Entonces, eh... Soy la vecina del octavo mes. Igual a vos te decís, señora, termínela, termínela. Quiero bajar y quiero estar tranquila en mi casa. Cada uno coge con quien quiere, pero yo tengo que bajar la basura y yo no quiero que... ¿Y cuál es el problema? Porque estoy en batón y no me gusta. ¿Y cuál es el problema? Entonces me tengo que arreglar yo para sacar la basura de mi casa. No quiero, no quiero. No, bueno, pero tranquilo. No quiero involucrarme, no quiero involucrarme. ¿Y qué? Sí, ¿qué le hace? No, no, y bueno, y la gente, de hecho, se quedan a dormir en mi casa un montón de veces. No digas, pero no tienen relaciones. Se quedan a dormir, pero duermen separados. No, no, no. Espalda con espalda. Miramos la tele ahí para ver la puerta de entrada. Claro. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? La puerta de entrada. La puerta de entrada. Miro constantemente las cosas que pasan en esas puertas. Claro, a mis amigos les digo, ¿me quieren ver en la tele? Bueno, pongan el canal del 98 del edificio y ahí estoy. ¿Tus amigos qué te dicen? ¿Que te quieren ver en la tele? ¿Que quieren dar un programa de tele? No, bueno, sí, sí, les gusta verme. ¡Eh, lo vimos en la tele hoy, qué lindo! Y los de Córdoba, cuando estuviste ahora en Córdoba. Ah, en Córdoba, bárbaro. Córdoba es travestilandia, es una cosa. ¿Por qué travestilandia? No sé si es porque soy lisi, no sé cómo se... ¡No! Porque fuimos a bailar en un lugar y yo dije, no me gusta tanta inclusión tampoco. Tanta inclusión. Era demasiado. Tanta inclusión, todos travestis. No, pero estaban todos, estaban el putito, la mariquita, pero bailando con todos ahí como muy adaptado y no me gusta. Tanta, tanta adaptación no, tanta inclusión no. O sea, un poquito, un correteo, viste, una vergüenza mínima. Vos ves un cambio de lo que te pasó, de la vida que vos tuviste que afrontar, a veces lo charlamos un poco con la Barbie, de cómo fueron manejándose las chicas trans cuando vos eras más chica a hoy. Hoy es mucho más fácil, alguna vez te van a buscar los chicos a la puerta y te preguntan cómo hacer o no. ¿O no pasa eso? Me hablan mucho, me preguntan mucho si me cuentan muchas historias las chicas y sí, la verdad es que hubo un cambio muy grande que tiene que ver con las leyes. Después falta una vuelta todavía. ¿Cuál sería la vuelta que falta? Y para mí es internalizar genuinamente las cosas en cada uno, pero con todo, porque hay una cosa de pose para el afuera que es muy distante a lo que es la realidad. No que no cambió, cambió gracias a Dios, si vos mirás para atrás, 10 años, 20, 40, 40 no es nada, ¿entendés? Mirás para atrás, el cambio es abismal, gracias a Dios, y es hermoso lo que pasa. Pero también hay un, dentro de ese hermoso cambio, hay un porcentaje postural, digamos. Claro, que la hora para que quede bien, queda bien. Que no está adentro, que queda bien, que yo siempre digo, cuando uno tiene que pensar lo que va a decir, hay algo que está mal, hay algo que está mal. O sea, no está de adentro bien. Ahora, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo lo vibras? ¿Cómo te das cuenta cuando alguien que no lo está tomando de verdad como es? Y es, no es tan difícil, es fácil, a mí me pasó con, bueno, lo digo, me pasó con la palabra mogólico, yo era un, en mi, hace unos años atrás, todo el tiempo se decía, ¿entendés? Pero, como insulto, como normal, se te cayó el vaso, ay, calla, ay, sos un mogólico. O sea, y de verdad, en mi vocabulario, era parte de un chiste. O sea, en mi show, Barbie, era, era un, era como un tip, como el arre. Normalizado era. Era, y era una carcajada, y poco a poco esa carcajada se fue diluyendo, ¿entendés? Hasta que un día salí y no se, hasta que la gente se dejó de reír que yo oiga mogólico. Y a vos también te empezás a ruir, supongo. Y a mí también, digo, ¿qué pasa? No es gracioso decir mogólico para que alguien se ría. Que mostraban que cuando decís mogólico no estás insultando, estás discriminando. O sea, todas pequeñas, pequeñas cositas que iban apareciendo que digo, bueno, no está tan bueno, ¿entendés? Entonces, pero nunca dejé que nadie me adoctrine. A mí no me gusta que la gente me diga, a partir de hoy, vas a tener que hacer así, decir así, y no digas más las, deciles, y deciles. Yo voy a decirlo hasta que, me voy a aguantar hasta que realmente, o sea, puedo no decirlo en público porque vivo en una sociedad y soy respetuosa. Si hay una ley que dice que está prohibido, no lo voy a hacer porque no soy una delincuente, ¿entendés? Entonces no voy a, más o menos ahí, no voy a faltar a la ley. Ahora, yo la voy a sacar cuando yo sepa y sienta, y no lo puedo decir más porque no lo digo, no me surge. Y un buen día no lo dijiste más. No vive en mi cuerpo, o sea, no lo digo solamente porque no se usa, porque no vive en mi cuerpo esa palabra, ¿entendés? Y eso también tiene que ver con mi mamá Qué pesada que soy con mi mamá No, 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 no Pesada Lizy con la madre Es soldán con la vieja Porque ella con el colegio que me costaba tanto Me decía, todo el mundo tiene un reloj interno Vos vas a hacer las cosas cuando vos te puedes Aunque, todo vale Tenía un puto del petizo Que no sé, que querías Dice, vos no importa, vos dice Hasta el día, dos minutos antes de cerrar los ojos de morir Vos querés ser mujer o sos mujer Querés hacerte vegano Mientras tengas un segundo de vida Vas a tener hasta ese último segundo Para decidir qué carajo querés hacer de tu vida Dice, nadie te lo puede decir, hacelo vos Y eso me quedó Señores, señores Hemos compartido parte de la mañana Con la diosa, la única Lizy Tagliani, muchas gracias